Buenas tardes Paola, efectivamente tal como has detallado, el cuerpo de Heidi Lisbeth Peña Lázaro ha sido traída hasta la división médico legal acá en la provincia de Cañete. Están a la espera de que los médicos forenses puedan iniciar los trabajos, entre ellos están biólogos, antropólogos, odontólogos y un médico necropsiador que estarán haciendo los trabajos de necropsia aquí en la morgue de Cañete, Paola. Terrible, de verdad lo que ha sucedido. ¿Los familiares has podido conversar con ellos, compañero? Los familiares en estos momentos se encuentran en el distrito de Mala. La víctima vivía en el asentamiento humano Santa Rosa. Tal como nos ha podido detallar la policía, la expareja de Heidi habría llegado a la vivienda y con engaños habría apartado de sus hijos para luego ahorcarla. Y en horas de la noche llevarla hasta Boca del Río, en el río Mala, y en este caso cercenar su cuerpo y arrojarlo al mar. Esto es lo que nos ha detallado la policía. En la zona de Chilca, ellos se encuentran con todas las investigaciones del caso en la zona tanto en Mala como también en la zona de Chilca con el apoyo de los profesionales de la Dipincri Chilca, Paola. Estamos viendo la imagen del sujeto detenido ya por las autoridades. Él mismo ha confesado el feminicidio, pero la policía sospecha de que hay otra persona también involucrada en este asesinato. Sí, hemos podido dialogar con el general Manuel Lozada. Él es el jefe de la región policial Lima Sur. Ellos están investigando para ver si habría otra persona que esté involucrada en este crimen. Por el momento, ellos han descartado, pero están corroborando este hecho, Paola. Qué espanto, de verdad, la violencia que además ha perpetrado este sujeto contra su expareja. De verdad que es de terror. Más adelante, por cierto, les vamos a mostrar la gráfica de cómo ha aumentado de una manera alarmante la violencia contra la mujer, los feminicidios, los asesinatos contra las mujeres. Solo en este año, en 2024. No se pierdan toda esta información. Más adelante, bien, compañero, muchísimas gracias. Desde Cañete, ¿no? Esto es lo que está sucediendo. Realmente estamos hablando de tres feminicidios. Uno de ellos en Villa María del Triunfo, lo hemos visto al iniciar el noticiero. Otro de ellos en Mala. También tenemos la información de que ha ocurrido otro feminicidio en el RIMAC. ¿Qué está sucediendo con nuestra ciudadanía, con las sociedades? Sí, aquí efectivamente tienen que entrar a tallar el Estado. El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, el Ministerio del Interior, el Ministerio de Educación. Pero nosotros, como sociedad, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué les estamos enseñando a los más pequeños? ¿Les estamos enseñando que no se debe violentar a una mujer, ni física, ni psicológicamente? ¿Que siempre debe haber un lugar seguro para las mujeres que han tenido episodios de violencia? ¿Les hemos enseñado lo que es la empatía a nuestros pequeños para que el día de mañana no se conviertan en agresores de mujeres? ¿Y lastimen y maten a las mujeres como estamos viendo en estos momentos? ¿Hasta cuándo? Basta, basta ya. Gracias.